Hola Guatemala, ¿cómo estás? ¿Dolido? ¿Dañado? ¿Triste? Te entiendo, pero no hay por qué estarlo Guatemala, eres grande Nunca me había sentido así, sentí como tu hermosa tierra se iba derritiendo Pensé que nunca llegaría a hablar sobre esta experiencia Eres grande Guatemala Has soportado gobernantes que buscan lo suyo Has soportado injusticias y corrupción Sé que podrás soportar este desastre natural Y estoy seguro de que tu objetivo es hacernos cada vez más fuertes Guatemala, eres grande Ve dolor y angustia Mis tres hijos, dos hijas, un hijo, un mi nieto Vi cansancio Vi necesidad Vi la muerte y me dolió en el alma Es una criatura De aproximadamente unos tres años En su totalidad calcinado No, no hay palabras Guatemala está bañado, dolido y de luto Vi unión Vi empatía y alegría Vi a miles de héroes De verdaderos héroes Dejar la piel, su tiempo Y poner en riesgo su vida Vi a personas donando víveres Miles de aguas y cafés Guatemala, eres grande Vi a civiles Voluntarios Rescatistas Militares Y animales Partirse el alma por ti Guatemala, eres grande Vi señales convirtiéndose en un lenguaje universal Vi a tu gente como nunca la imaginé Y a tu hermosa patria Siendo una sola Ante una tragedia Las palabras a veces no son suficientes Es necesario el acompañamiento en silencio Y un fuerte abrazo Y un fuerte abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!